Ojalá que haya cliente, ojalá que haya cliente Mi compañero, mi compañero, mi colega tiene que venir con clientes Vamos Santa Calavira, yo te invoco, yo te llamo, yo te busco Tú me buscas, tú me llamas, tú me buscas Ahí está Calaverita, Santa Calavira Ojalá, ojalá compañero, colega, colega, ¿dónde estás colega? No te demoras mucho Pasa papá, pase papá, pase No se preocupa papá, aquí es consultorio Toma asiento papá, toma asiento No se preocupa, no se preocupa, es para ahuyentar malos espíritus Está bien, colega, está bien, colega Veo que me has traído una persona con mucho sufrimiento Con mucha maldad, yo lo puedo notar, colega Pero no te preocupas, yo soy el maestro y vamos a corar a esta persona Vamos a sanarla, ya que vas a salir limpio, compañero, no te preocupas Limpio, limpio, va a ser la compañera Vamos, colega, hay que trabajar, colega, hay que trabajar Maestro, ¿me podría decir quién es el señor que nos ha visitado? Déjame consultar, colega, déjame consultar El señor es el señor Freddy Huelca Quespe ¿Sabe mi nombre? ¿Cómo sabe? Es que él es maestro, él no puede fallar Acá tenemos a la santa calavera que nos abesa todo Maestro, viene colega, viene colega ¿Me podría decir qué color de cielo es su cabeza del caballero? Déjame consultar Es azul, colega, es azul ¿Sabe? ¿Cómo sabe? Es que el maestro no puede fallar Maestro, ¿me puede decir qué tiene en la cabeza, maestro? Déjame consultar En la cabeza tiene pelos, compañero Tiene pelos, pelos tiene No puede fallar Dentro de esos pelos que hay, maestro En esos pelos tiene muchos piojos Muchos piojos Tiene cinco machos, tres hembras y una embarazada Maestro, no puede fallar Vamos, colega, vamos, colega De una vez, maestro Coraremos su problema Vamos a curar a este señor Lo que puedo ver, el señor tiene mucha maldad Ha sofrido mucho Tiene mucha maldad Pero de acá vas a salir limpio Nosotros te vamos a curar Te vamos a limpiar Dime, colega, dime, colega Maestro ¿Qué están haciendo acá? Shh, shh Estamos trabajando Escucha, escucha No hagas huelga Vamos, colega, vamos, colega La santa calabira Yo te llamo Yo te llamo Yo te llamo, yo te emboco Tome llamas, tome bocas Yo te llamo, yo te busco Vamos, colega Para limpiar, compañero Colega Y el señor Que llama a su casa Que converse con su hijo Llama, a tu casa Llama, a tu casa Oye, no deberías estar trabajando Shh No hagas, polla Aló Hijito ¿Ya te contestó, señor? Sí, maestro, sí Ahora dile a tu hijo Que vaya A la esquina derecha de la casa Que escarba 20 centímetros Ahí va a encontrar Una muñeco Que haga eso, señor Que haga eso, su hijo Ya, hijito Anda a la derecha A la esquina de la casa Escarba 20 centímetros Que escarba rápido Que escarba rápido Viejito, escarba, escarba rápido ¿De qué hace, encontró, hijo? Un muñeco Ahí está el sufrimiento Ahí está la maldad, compañero Vamos a eliminarlo En ese muñeco está su ropa En ese muñeco está su calzoncillo En ese muñeco Están sus lágrimas Vamos a destruir esa maldad Y tú, compañero Si no lo destruimos Vas a morir, compañero Vas a morir Pero no te preocupes Nosotros te vamos a salvar Te vamos a salvar En buena hora Que hemos encontrado Ese muñeco No preocupes Ese muñeco ¿Qué tiene que hacer Ese muñeco, maestro? Déjame consultar, compañero Déjame consultar Santa Calavera Yo te invoco Yo te llamo Tú me llamas Tú me buscas Santa Calavera ¿Qué cosa me dices? ¿Qué cosa me dices? Ah, tiene que quemar, compañero Tiene que quemarlo Ese muñeco Para que se vaya la maldad Si quemar ese muñeco Se acaba su problema Se acaba ese problema El señor va a ser muy feliz Gracias, papá Eso es todo, papacito Tienes que ir a tu casa Y tienes que quemar ese muñeco Problema acabado Gracias, gracias Cobrate Gracias Todo, todo Gracias, compañero Gracias, gracias ¿Ya has cobrado? Sí, ha cobrado Ya se ha ido Ya se ha ido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto tiene poder Sí, así por así Esto ¿Tú qué crees? ¿Tú qué sabes? Ya no hagas caso ¿Qué es eso? Del caballero que ha pagado Sí Uno para ti Ahí está Dos para mí Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Porque yo he trabajado más Sí, sí, sí Ah, espere, espere, espere Espere, espere O sea que esta calavera Les está haciendo ganar dinero Sí, papá Sí, tú lindos Hoy día hemos tenido 15, ¿no? Sí, 15, 15 Sí, pero para mañana ¿Cuántos clínicos hay? Ya tenemos 20 en lista ¿20 y 100 en lista? Sí, sí, sí ¿Cuánto les ha pagado? Sí, harto dinero tenemos Sí, harto dinero Sí, sí Ah, ya De pina Sí, corta de pina De pina Sí, a la cara Sí, pero mínimo Tareja mínimo es dos mil Chol y sol Ah, ya Dos mil, dos mínimos es Esta calavera Me puede volver millonada Chol, este Yo creo que ustedes Si ya están cansaditos ¿Por qué no van a descansar Y yo voy atendiendo el negocio? ¿Qué, qué, qué les parece? ¿Por qué quieres atender el negocio? Sí, yo puedo atender el negocio No sé, pero O necesita un socio No, 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 no Es suficiente como sociedad Que tenemos No, papá Hacemos, estamos bien A la mañana nomás Estoy saliendo del banco Y he sacado un poquito de dinero Te puedo pagar Mil cholisoles Por esta calavera No, 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 papacito Nosotros no podemos Aceptar Esas 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 barbaridades Porque nosotros Tenemos respeto A la santa calavera Sí, ya Dos mil Dos mil No, no, no Ya, escuche Ya No se desanime Tres mil Tres mil Tres mil Tres mil No, no, primo No, no, eh Cinco mil Cinco mil No, no, no Cinco mil Coliga, 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 coliga Maestro Maestro, está entrando En contacto Estoy entrando 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 Yo te llamo Yo te llamo Y tú me buscas Yo te busco Tú me llames Santa calavera Me está avisando Me está avisando ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Ay Premo Me ha mandado Un mensaje hoy ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho Que tenemos que pasar A otra persona O sea La santa calavera Ya no puede estar Con nosotros Ya no puede A mí, a mí, a mí Yo, yo, yo Yo voy a ser el El nuevo Déjame consultar Déjame consultar Déjame consultar Aquí vamos a pasar Señor Aquí vamos a pasar ¿Quién es esa persona? Esa persona Está anhelado izquierdo Yo, yo, yo No, tú estás Yo, yo, yo Yo soy, yo soy Izquierdo, izquierdo La persona Es una persona gorda Es gorda Iz, obiso Ah, no, no Sí, sí, sí Bien falso Es, a la vista Es sopicique Es sopicique Sí, sí, sí También, también soy Yo soy Esa persona No se cambia de calzoncillo Sí, sí No me cambio Nunca me cambio Yo jamás me he cambiado Esa persona Es, es Mojerigo No, sí, sí Me gusta vivir las mujeres Sí, yo soy Yo soy A esa persona Vamos a pasar Si el hombre Empieza con re Y termina hinchar Re, Richard Re, Richard Yo, yo, yo Sí, ahí Pero, ¿cuánto vamos a pasar? Gratis nomás Consulta, consulta Consulta Ay, yo te llamo Tome vos, que se te llamo Yo te llamo Tome vos, que se te llamo Santa Calavera Deme, deme cuánto Vamos a cobrar 20 mil Ha dicho 20 mil Solis, solis No, consulta bien Creo que es 10 mil nomás No, 20 mil es 20 mil Siempre es 20 mil Sí, caballero Pero yo creo que es mucho Mucho creo que es Oye Entonces, si no acepta Nosotros nomás quedaremos Esperen, esperen ¿Cuánto dijo? 20 mil 20 mil, ¿no? Sí, 20 mil 3 mil, 4 mil, 5 mil Eso es poderoso Vas a ir a recuperar tu plata Aquí están los 20 mil Sí, para mañana Ya tenemos 20 clientes Sí, sí Y con eso Todo se recupera Esto es para sanar a la gente Sí, sí Lo puedes aprovechar Sí, sí Eso tiene poder Ya, ya Ya Ya, te vamos a dejar Vamos, esperemos ¿Qué vamos a hacer? Sí, sí Vamos, un rato A dar nuestra siesta Sí Ya, Richard Te dejamos a la Santa Calavera Sí, qué pena Sí, sí ¿Cómo se siente en trance? ¿Cómo, cómo se hace? Sienta, sienta Tienes que sentar Dale Sabe de oreja, sabe de oreja Esto es cholo de sabedoreja Así te pones Haces esta Ajá Este mano Ahí está Sí, pones Mano, acá Ajá Y tú cierras ojos Y qué hago Esta coca Sí, sí Eso, cada hora Tienes que comer o neto Ajá Tienes que mezclar Así, ya Come, 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 come Ajá Ya, que se baja Espremo Ya Así es Está bien, está bien No tienes que aprovechar Ya Ya Santa Calavera Santa Calavera A ver, voy a tratar de entrar Entránse A ver A ver, como dijo A ver, a ver Calaverita, calaverita ¿Qué vas a hacer? Van a dar Cuidate, calaverita Esa bien Qué peor que se va a hacer Ah, ya Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver A ver No 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 Oh No ¡Gracias! ¡Veneros! 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 ¡Primo! ¿Esa es tu idea? ¡Primo! No era mi idea, ¿sí o no? ¡Del vecino! ¡Claro vecino! ¡Qué bacano! Fácil de engañar, ¿no? ¡Sí! ¡Esa es de! ¡Párate! ¡Párate! ¡Eso es para te! ¡Eso es para te! ¡Párate! 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 ¡Ajá! Espera, ¿cuántas manos tienes hoy? ¡Dos! ¡Y! ¿Les encontré o no les encontré? ¿Dónde se iban a meter, ah? ¿Dónde se iban a meter? O sea, te crees vivos ¡Se creen sabidos! ¡Tres días! ¡Tres días! ¡Tres días! ¡Y esta calavera! ¡Nunca había hablado! ¡Ah! ¡Vivos! ¿Y qué cosa eras? ¡Medium! ¡Medium! ¡Sí! ¡Medium muerto vas a quedar ahora! ¡Medium muerto vas a quedar! ¿Y qué cosa eras? ¡Colega! Tranquilo, colega ¡Colega! ¡Colega! ¡Te voy a colgar a ti! ¿Qué cosa eres? ¡Yo soy la soledadera! ¡Cliente! 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 ¡Te voy a vender a ti cabeza de mono! ¡Ya! ¡Pasa cabrón! ¡Ah! ¡Mi plata! ¡Mi plata! ¡Mi plata! ¡Mi plata! ¡Mi plata! ¡Chistosa! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Recheta! ¡Váyase! ¡Ya! ¡Váyase! ¡No! ¡Quítame en la casa! ¡Váyase! 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 ¡Gracioso! ¡Caladerita! ¡Tres días! ¡Nunca me hablo esta cochinada! ¡A mí! ¡A mí! ¡A Richard Douglas! ¡Querían hacerle a la jugada! ¡Y con un gato de alpacas! ¡Menos mal todo mi dinero! ¡No! 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 y no es nada todo el dinero ahora lárgate no quiero morir tan joven esta calavera me va a hacer ganar mucho temero